¿Qué vistas al querer? Busco y contacto Amanece, pongo en la nariz de tus brazos Traigo lluvia por si tienes sed Tengo un mundo en la voz, perdóname amor Las penas no caben en una canción Solo sé que nadie Con la mira que te amo en el vacío Con el sol de la maleta por si hay frío Me agarraba sin saber a dónde ir Solo sé que dormir En el nido donde duerme el universo Con tu risa decorándome el silencio Pido al aire que me baile para ti Tengo triste el corazón Tengo tu primer amor Busco relación a este dolor Traigo el aire envuelto en un suspiro de pasión Tengo que pedirte por favor Que desembales mi corazón Por la orilla de tus besos Traigo lluvia por si tienes sed Tengo que pedirte por si tienes sed Tengo un mundo en la voz Perdóname amor Las penas no caben en una canción Solo sé que nadie Tengo que pedirte por si hay frío Con la vida que te amo en el vacío Con el sol en la maleta por si hay frío Me agarraba sin saber a dónde ir Solo sé que dormir En el ritmo de duerme en un universo Con tu risa decorándome el silencio Pido al aire que me baile para ti así La escuadra del viento en una esquilita de tu piel Voy deseando a dar un libro en el sabor Por si tú lo vuelves a querer Solo sé que dormí en el ritmo de duerme en un universo Con tu risa decorándome el silencio Pido al aire que me baile para ti Señoras y señores